A mí me gusta el jugo con su marraqueta, que suene así, así de rico. Y algo infaltable en las familias bolivianas es la marraqueta. Hoy vamos a conocer mil y un formas de comer la marraqueta. Para todo es la marraqueta, para cualquier tipo de sándwich. La combinación perfecta es con la molida y con el huevito. Me encanta la marraqueta con su choricito. Marraqueta con helado. A mí me encanta la marraqueta con plátano. Aproveché. Yo como la marraqueta en el aceite del choripán tostado y bien crocante. Con el queso y el café. ¡Viva la marraqueta! ¡Viva la marraqueta! ¡Viva la marraqueta! ¡Viva la marraqueta! Gracias por ver el video.